¡Wow! 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 ¡The Wow Factor! ¡The Wow Factor! Hola, soy Jorge Camacho, tengo 32 años. Nunca he cantado anteriormente y me he presentado a este concurso porque pienso que es la mejor manera para recaudar algunos fondos para QDK y porque me encanta cantar. I'm Jorge Camacho, I'm 32 years old. I live in Fongirola all the time and I stay here because I think it's the best way to collect some money from QDK and I love singing. Ladies and gentlemen, Jorge Camacho. Let's go. 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 La vaca latirá cuando la lucha se prendrá. 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 La vaca latirá cuando la lucha se prendrá.